Bueno, las madres que estén de turismo allá por Italia o las propias madres italianas ya pueden amamantar a sus bebés en un famoso lugar que es conocido mundialmente, que es ahora en el Coliseo Romano. Es el monumento más popular en Italia y cuenta desde esta semana con espacios reservados para las familias en los que se puede dar pecho a los bebés de forma cómoda y privada. Una vocera del emblemático anfiteatro romano dijo que se busca dar a las mujeres que estén amamantando una oportunidad real de poder visitar este lugar icónico y poder vivir la experiencia con sus pequeños en total tranquilidad, sin estarse preocupando de dónde lo voy a amamantar, sin que se sientan incómodas, al contrario, que se sientan bienvenidas en un lugar, como decías, tan emblemático. Mira, yo la verdad es que nunca utilicé ninguno de estos pods, como se le llaman, Nacho. Yo encontré otras formas, pero viendo este pod que usted tenía en pantalla, me parece increíble porque además de pods también te sirven de cambiador, que es algo con lo que yo me topo todos los días. No hay donde cambiar a los bebés y muchas veces en esos lugares tan icónicos y tan antiguos, pues tampoco, ¿no? Bueno, esta iniciativa obedece al objetivo estratégico de acoger a todos los públicos y forma parte del proyecto Un Parque para Todos, destinado a facilitar la mejor recepción posible para todos los visitantes, sobre todo después de dos años muy difíciles para las familias. A su vez, el director general de UNICEF Italia, Paolo Rotzera, considera que habilitar estos espacios es realmente excepcional, ya que el Coliseo es un punto por el que pasan miles de visitantes en 24 horas. Así es, el Coliseo recibió, vea usted nada más para que se dé una idea, en el 2019, 7 millones de personas de todo el mundo. Fenomenal, me encanta esta iniciativa y ahora las mamás podrán disfrutar de este lugar sin tener que estar preocupadas de dónde van a cambiar sus bebés ni de dónde amamantar. Ya volvemos.